Sofi, ¿a qué se refieren con co-crear? Pensá en cada vez que te mudaste o decoraste un espacio nuevo. La mayoría de las veces las personas tienen más o menos una idea de lo que quieren, pero no saben cómo expresarlo y llevarlo a la realidad. El método de co-creación no solo ahorra costos y tiempos, sino que involucra al cliente en la experiencia creadora disfrutando del proceso y logrando un resultado final fiel a su estilo. Al trabajar de manera online, el cliente se encarga de enviarnos fotos, medidas, ideas, inspiración, necesidades específicas y todo lo necesario para que podamos entender el espachi y su estilo. Con toda esa info en mano, mediante un proceso con el cliente creamos un proyecto hecho a su medida. Una vez que lo logramos, ejecutamos el manual con todo lo necesario para que él mismo pueda comenzar a hacerlo realidad. Lucía, ¿qué información entregan con sus proyectos? Tenemos tres packs dependiendo del nivel de detalle que necesites. El pack más completo es nuestro recomendado. Este es como un manual muy fácil con el paso a paso para lograr ese espacio que proyectamos juntos. Este incluye imágenes realistas para que puedas visualizar tu proyecto y los planos técnicos para ejecutarlo. Desde lo general como paleta de colores y plano de distribución, planos de carpintería, herrería, pintura, mármol, espejos y todo lo necesario, con medidas y materiales para simplemente ser enviados al operario encargado. Hasta el detalle del listado de compras con productos y proveedores recomendados. Sophie, ¿qué ventajas tiene esto? El cliente participa en el proyecto por lo cual el resultado es un espacio en el cual se siente identificado. Por otro lado, no depende de nosotras para llevarlo a cabo. Con el manual en mano puede hacerlo en etapas, como si fuese una receta. Según su tiempo y presupuesto va invirtiendo en su hogar. Siempre seguro que cada paso que dé lo llevará al objetivo final. Lucía, ¿vieron buen resultado con esta modalidad? La verdad nos sorprendimos al ver que los clientes se sienten felices de ser parte del proceso. El momento que más disfrutamos es cuando el cliente nos envía fotos de avances o de espacios terminados. Se sienten orgullosos de haberlo llevado a cabo ellos mismos y a nosotras nos satisface saber que esta nueva manera de hacer interiorismo es realmente posible. Contacto Instagram. Arroba tu espacio WhatsApp. Más 5 4 9 3 8 1 3 4 3 5 8 3 3 e-mail, e-mail protected. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!